Una pareja creía que nunca tendría otro hijo. Sin embargo, cuando descubrieron que estaban embarazados, una ecografía descubrió una verdad impactante que cambiaría sus vidas para siempre. Trevion y Joannie se convirtieron en padres de una niña llamada Emily. Pero por desgracia, los médicos informaron a la pareja de que Joannie ya no podría quedar embarazada por problemas de salud. Si volvía a quedar embarazada, corría el riesgo no solo de que el bebé no llegara a término, sino también de que la propia Joannie corriera un grave peligro. Por suerte, esto no molestaba a la feliz pareja, porque ya estaban contentos con sus vidas. Trevion y Joannie no necesitaban a nadie más que a Emily. Estaban felices. Emily había cumplido cinco años y Trevion y Joannie se habían adaptado a la vida de padres. Sin embargo, con el paso del tiempo, los dos se volvieron melancólicos y se plantearon la posibilidad de tener otro hijo. No solo aumentaría la familia, sino que Emily tendría un hermanito o hermanita con quien jugar. Sin embargo, no fue una conversación fácil. Recordaban las palabras de su médico tras el nacimiento de Emily y tanto Trevion como Joannie tenían sus reservas sobre intentar concebir otro hijo. Era un riesgo enorme. Por un lado, la familia podía crecer, lo que significaría que habría más de ellos a los que amar. Pero por otro lado, si las cosas iban mal, la alternativa sería catastrófica. Pero parecía que el destino estaba dispuesto a intervenir y un día Joannie descubrió que estaba embarazada de nuevo de forma inesperada. Ella y Trevion no habían estado intentando tener un bebé, pero la intuición de Joannie le dijo que estaba embarazada. Para despejar sus dudas, decidió hacerse una prueba de embarazo casera que dio positivo. En busca de una confirmación profesional, Joannie fue a su médico. Tras realizarle varias pruebas, el médico confirmó sus sospechas. Estaba esperando otro hijo. Sin embargo, para su consternación, también reiteró su preocupación por la posibilidad de que el embarazo fuera fatal para Joannie. Conscientes de su responsabilidad como padres que ya querían mucho a Emily se enfrentaron a una decisión angustiosa, continuar o no con el embarazo por el bien de su familia. Los médicos se mostraron inflexibles y sugirieron una rápida interrupción del embarazo. Sin embargo, Trevion y Joannie lo vieron como una especie de señal y decidieron que era el destino quien había tomado la decisión. Estaba claro que alguien, en algún lugar, quería que tuvieran otro hijo y ellos se rendirían al universo y respetarían esa elección. Se quedarían con el bebé y confiarían en que todo iría bien. Pero lo que no sabía esta pareja era que este embarazo iba a ser cualquier cosa menos normal. De hecho, les esperaba una gran sorpresa. El embarazo empezó con normalidad. Era un calco del primer embarazo de Joannie y nada parecía salirse de lo normal. Pero pronto empezó a cambiar y Joannie empezó a hincharse. Su vientre se hinchó y se distendió mucho más que cuando estaba embarazada de Emily. Además, se sentía muy enferma y pasaba días enteros en la cama con mucho dolor y malestar. Se retorcía y gritaba, incapaz de soportar las inusuales sensaciones punzantes y desgarradoras que sentía. Fue una pesadilla horrible. A medida que avanzaba el embarazo, los médicos de Joannie empezaron a preocuparse por su repentino aumento de peso y el inusual tamaño de su estómago. Se realizaron varias pruebas médicas para determinar la causa, pero todos los resultados fueron poco concluyentes. A pesar de los desconcertantes síntomas, Joannie intentó mantener una actitud positiva. Sin embargo, el malestar se intensificó y no pudo retener ningún alimento. El dolor se hizo insoportable en ocasiones, lo que obligó a Joannie a guardar reposo en cama durante largos periodos. Su malestar empeoró con el paso de las semanas, afectando tanto a su bienestar físico como emocional. Tras una noche agitada de dolores y molestias, Trevion decidió que iba a llevar a Joannie al hospital. No estaba contento con cómo iban las cosas y cada vez estaba más preocupado por su mujer y por el bebé que crecía en su interior. Al llegar al hospital, Joannie se sometió de inmediato a una ecografía urgente. Pero lo que descubrieron los médicos dejó a la pareja en estado de shock. De hecho, el descubrimiento lo cambió todo para Trevion y Joannie. Lo que descubrieron los médicos durante la revisión rutinaria de Joannie fue que no solo esperaba uno o dos hijos, sino tres, trillizos. La noticia sorprendió a todos los presentes que se quedaron atónitos y sin habla. Los médicos debieron de pasarlo por alto la primera vez y, dados los problemas de salud de Joannie, habían achacado todos sus problemas y síntomas negativos al embarazo en sí y no a la presencia de dos bebés más en su vientre. Mientras los médicos compartían esta sorprendente revelación con Trevion y Joannie, se respiraba un aire de incertidumbre. Nadie podía predecir cómo reaccionaría la pareja ante una noticia tan inesperada. ¿Sería bien recibido este giro en su embarazo o causaría muchos disgustos? Mientras asimilaban la noticia, Trevion y Joannie no pudieron evitar sentir una mezcla de nerviosismo y emoción. Su preocupación inicial por garantizar un embarazo seguro tanto para la madre como para el niño se amplió de repente a la preparación de la llegada no solo de uno, sino de tres preciosos paquetes de alegría. Abrumados por la alegría, imaginaron su hogar lleno de risas, momentos caóticos pero hermosos y un vínculo aún más fuerte entre su creciente familia. Con emoción en sus corazones, reconocieron esta bendición inesperada como un mensaje divino que afirmaba su camino hacia la felicidad. Sintieron una abrumadora gratitud hacia el universo por concederles la oportunidad de crear una familia más numerosa de lo que jamás hubieran imaginado. Imaginar cuánto adoraría Emily a sus nuevos hermanos no hizo sino aumentar su expectación ante el increíble viaje que les esperaba. Pero había un gran obstáculo en el camino, el nacimiento. Los médicos, conscientes de las posibles complicaciones que podían surgir, decidieron que vigilarían todos los aspectos del resto del embarazo para asegurarse de que cualquier problema inesperado se detectara y tratara con prontitud. No querían que el embarazo de Joannie empeorara de repente. Muchos médicos mantuvieron una vigilancia constante y realizaron revisiones periódicas tanto a la madre como a los trillizos, comprendiendo que todo podría deteriorarse de un momento a otro. Por suerte, el resto del embarazo transcurrió como se esperaba. Joannie seguía sintiéndose agotada todo el tiempo, pero ahora ya no se quejaba y afrontaba los peores días con una sonrisa, sabiendo que pronto vería recompensados todos aquellos sacrificios con tres preciosos bebés. Por fin, después de una eternidad, llegó el día en que Joannie se puso de parto. Aunque los bebés no nacerían hasta dentro de cuatro semanas, los médicos estaban ansiosos por sacar a los trillizos y estabilizar a la madre y a los niños. El proceso de parto no fue nada fácil y Joannie perdió mucha sangre en el proceso de dar a luz. Por suerte, había muchos médicos y especialistas en el lugar para ayudar a que las cosas no se descontrolaran, y en solo 40 minutos, los tres bebés nacieron y fueron trasladados a la unidad neonatal, donde los especialistas se encargarían de ellos. El verdadero milagro, sin embargo, es que los tres bebés y Joannie estaban bien. Debido al traumatismo del parto, Joannie tuvo que permanecer ingresada unos días, y los bebés permanecieron en la unidad especial durante varias semanas para garantizar su pleno y adecuado desarrollo. Aún así, los médicos estaban muy contentos de cómo había acabado todo. Aconsejaron a Joannie que no volviera a quedar embarazada, pero ahora que ya tenían cuatro hijos, lo último en lo que pensaban tanto ella como Trevion era en tener más bebés. Un mes más tarde, le dieron el alta y esta familia se embarcó en un nuevo capítulo de su milagrosa vida en común. Ahora te toca a ti. ¿Qué te ha parecido esta increíble historia? ¿Cómo habrías reaccionado tú si te hubieras enterado de que esperabas trillizos? ¿Habrías arriesgado la salud de la madre y de los bebés para tenerlos? Como siempre nos encanta conocer tu opinión, así que no dudes en dejarla en la sección de comentarios más abajo.